¡Vaya susto el que se llevaron hoy nueve personas que viajaban en una ambulancia aérea con destino a Guanajuato! A los minutos de despegar del Aeropuerto Internacional de Toluca, pidieron regresar por una emergencia. Al momento de aterrizar, la aeronave se despistó y se incendió. El aeropuerto informó del cierre de la terminal aérea y poco después, la reapertura de la pista. No hubo personas lesionadas. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Gracias por ver el video.